Hola amigos, aquí trabajando un poco para que vean como el artista hace su pincha, una parte, no se lo puedo enseñar todo, porque si no, imagínate que voy a vivir. Esto es totalmente manual, es más efectivo que el spray, el spray te puede gotear y es malo para la tela, lo que uno hace. Entonces esto es manual, lo tienes más controlado y dándole los pormenores, que es un secreto, nada mentira, para mí, darle brillo, levantar, ok, vamos a seguir. Se le da un poco para que coja por los poros, te plirea. Trabajo de tiempo, esto no se hace en 3 días, pero bueno, sale, es lo importante, este es el día a día, pero bueno, todo está bien. Bueno, nada, esto es una muestra que le doy, les hago, de cómo trabajo yo, no, vale, lo dejo que seque, hasta que ya, en un momento que uno cree ya que debe quedar ahí, ya no le das más, por supuesto. Bueno, nada, era una muestra para que vieran, cómo hago, cómo es parte de mi técnica, todo lo que utilizo para, para darle brillo y fijador a mis trabajos. Chao.